buenas amigos como están viendo su novio para el canal que es amigos en este vídeo le tenemos todos los códigos que están funcionando en blogs fit en junio del 2022 ya que seguramente debe haber expirado alguno o se ha agregado alguno así que ya sabes dale de este vídeo suscríbete recordar que me puedes seguir en trobo hay hace medio de todos los días estamos afónicos amigos pero no pasa nada esto sigue y una recomendación es que algunos códigos son para refundar lo que son los las estadísticas si no lo pongan todos porque si no lo que va a pasar es que las estadísticas vos lo tengas armado y el día que vos quieras cambiar las estadísticas porque consiste algo mejor y reembolsar sale robux si sale 65 robux entonces es muy importante que yo debe avisar cuál código yo te aviso cuál código es el de los puntos y bueno vos lo pones o no entonces amigos vamos a empezar el primer código que tenemos es kit gaming si es gaming a la una a las tres estadios que era lo que es por dos de experiencia si el siguiente reset ves este amigos escuchen este reset reset y un bajo 5b este vas a reiniciar los son los puntos si quieres lo pones y si no lo guardas y el día que quieras bajar los puntos lo haces a la una a las tres ves puntos remontados importante úselo en el momento exacto otro ex guión bajo 5b a la una a las tres bien más experiencia excelente gas otro en yo y un bajo y un bajo pero pero yo bajo is y un bajo pero yo bajo is y un bajo pero a la una a las tres bien más experiencia otro es sub 2 fer 999 a la una a las tres bien más experiencias yo te aviso cuando sea el de puntos y yo te aviso después tenemos jota se wk a la una a a las tres bien excelente food food 10 y un bajo de 2 a la una a las tres estas monedas bien monedas otro a ver ojo este amigos también es para refundar lo que son los puntos si quieres lo pones y si no lo bien es sub 2 sub 2 gamer robot gamer robot y un bajo reset reset 1 a la una a las tres bien puntos los remontados amigos excedentes después sub 2 sub 2 gamer robot lo mismo gamer robot y un bajo experiencia 1 a la una a las tres esta experiencia olvídense experiencia después sub 2 oficial estamos oficial no vi a la una a las tres bien excedentes excedente después tenemos otro big news bien a la una a las tres es para un título es para un título en el juego bien después de lo tenemos el suave sub 2 sub 2 un clave un clic no un clic pero en un clic y quizá lo hagamos este año es para residentes aviones es para realizar las estadísticas a la una a las tres bien realizamos estadísticas excelente después tenemos sub 2 sub 2 el new master 1 2 3 a la una a las otras tres experiencia bien excelente después tenemos años otro que es sub 2 y dai groc a la una a las dos die groc a la una a las tres bien amigos experiencia excelente tenemos otro que es acciones y acciones a la una a las tres excelente que hagamos de great ace a la una a las tres bien excelente otros los que tenemos es 30 y gaming si a la una a las tres bien experiencia y otro que tenemos es food 10 a la una a las tres bien y el último amigos de experiencia es estar what mind a la una a las tres bien amigos bien que son todos los códigos no que están funcionando en blog free recuerden que algunos son de puntos pónganlo o no lo pongan así que espero cambios que dejen like su clase comparto los amigos recordar si me entró ahí hacemos de todos los días los cremos adiós guapos